Son tus lindos ojos Si ellos no me quieren, mi vida te juro que por ellos muero Son tus lindos ojos como dos luceros Luceros que iluminan mi triste sendero Si ellos no me miran, si ellos no me quieren Mi vida te juro que por ellos muero Mi vida te juro que por ellos muero Como dos luceros, tus ojos son, tus ojos son, tus ojos son Si ellos no me miran, si ellos no me quieren, mi vida te juro que por ellos muero Como dos luceros, tus ojos son, tus ojos son, tus ojos son Por eso te digo, mi lindo lucero Que son tus ojitos los que yo más quiero Como dos luceros, tus ojos son, tus ojos son, tus ojos son Como dos luceros, tus ojos son, tus ojos son Como dos luceros, tus ojos son, tus ojos son, tus ojos son Si ellos no me miran, si ellos no me quieren, mi vida te juro que por ellos muero Como dos luceros, tus ojos son, tus ojos son, tus ojos son Por eso te digo, mi lindo lucero Que son tus ojitos los que yo más quiero Como dos luceros, tus ojos son, 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 tus ojos son Como dos luceros, tus ojos son, tus ojos son, tus ojos son, tus ojos son, tus ojos son